Para todos mis niños amiguitos de todo el mundo La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una patita para andar Cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta dos patitas para andar Dicen que la cucaracha es un animal pequeño Y cuando entra a tu casa se tiene que dar con su dueño Dicen que la cucaracha es un animal muy pequeño Y cuando entra a su casa ya se siente como un dueño La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta dos patitas para andar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta dos patitas para andar Dicen que la cucaracha ya no puede caminar